Bienvenidos todos, soy el Dr. Mario Paolillo, trabajo como endocrinólogo y estoy aquí por este Tu TV Familia, en este tu programa Salud del Siglo XXI, para hablarte hoy del arcoíris. No precisamente ese fenómeno que sale después de la lluvia, sino el arcoíris en tu alimentación. Una solución para estar saludable, para disminuir la posibilidad de una serie de enfermedades degenerativas que pueden poner en peligro la salud y la vida. Se trata justamente de conseguir un sistema que favorezca que tanto tú como tu familia consigan un sistema alimenticio que aumente defensas, que disminuya la posibilidad de enfermarse a través de cambios pequeños poderosos, poderosos en tu sistema alimenticio. Básicamente vamos a hablar de cómo el aumento de la ingesta, el aumento del consumo de vegetales y frutas puede servir para disminuir una serie de enfermedades crónicas, tanto en su aparición como en el efecto sobre el organismo. Las frutas y los vegetales contienen glúcidos, contienen agua, contienen vitaminas, contienen minerales y también tienen fitonutrientes, que son sustancias que están dentro del vegetal que sirven para prevenir muchísimas enfermedades. Estos nutrientes suelen estar en forma de colores y por eso hablamos de los 7 colores del arco iris. Y de una vez te voy a dar el dato nutritivo de hoy. Una persona que coma entre 5 a 9 raciones de vegetales o frutas al día, de por lo menos 5 colores distintos del arco iris, tiene la posibilidad de enfermarse muchísimo menos que una persona que no los consume. Hay estudios científicos sumamente objetivos, sumamente valiosos y sumamente importantes que confirman que es inversamente proporcional la cantidad de vegetales y frutas que como a la aparición de enfermedades como el cáncer y los infartos. De manera que a mayor consumo de vegetales y frutas de varios colores del arco iris, menos propensión a enfermarse de estos dos grandes flagelos que forman parte de la cotidianidad de lo que se llama en medicina la morbo mortalidad. Esto es, las personas que se enferman y las personas que se mueren. Y el gran grupo de enfermedades por las cuales padecemos o morimos hoy en día son justamente cáncer e infarto y son prevenibles y en nuestra alimentación hay un tesoro que permite que eso se promueva así. De manera que voy a empezar uno por uno a hablarles sobre los distintos fitonutrientes, o sea nutrientes provenientes de los vegetales, sustancias que están dentro de los vegetales, generalmente sustancias con color, que pueden ayudarnos a hacer la más hermosa de las medicinas llamada medicina preventiva. En este orden de ideas vamos a comenzar por los carotenoides. Los carotenoides existe una gran variedad. Normalmente se suelen ver en vegetales verdes y en frutas amarillas y anaranjadas. De forma que, por mencionar algunos, zanahorias, cítricos como naranjas, limones, mandarinas y pimentones y vegetales verdes, por ejemplo brócoli, todo eso contiene una buena cantidad de carotenoides. Los carotenoides son excelentes antioxidantes y como el cáncer y los infartos tienen una raíz común porque ambas son enfermedades inflamatorias, una de ciertos tejidos, el cáncer, y otra del interior de las arterias llamada endotelio, pues nosotros podemos ayudar a prevenir esto a través del consumo frecuente de vegetales que contengan carotenoides. Estos carotenoides son precursores de la vitamina A. Por lo tanto, toda persona que consuma suficiente cantidad de carotenoides, su propio cuerpo va a formar a partir de esos elementos vitamina A que va a servir para prevenir cáncer y para prevenir infartos. Además, tienen un poder extra sobre el aumento de las defensas, de manera que podemos tener menos propensión a enfermedades infectocontagiosas también. Y el aumento de las defensas también puede promover disminución de cosas como el asma y la rinitis que también son inflamatorias y son favorecidas por esto. Fíjense hasta dónde llega el poder de carotenoides y otras sustancias similares que imagínense por qué la gente tiene esa idea de que el asma bronquial puede mejorar con frailejón. Porque la hoja del frailejón contiene sustancias que son antiinflamatorias y que es el asma. El asma es una bronquitis, itis, inflamación. Tomas la infusión de hojas de frailejón y eso contiene antiinflamatorios que reducen la bronquitis y por lo tanto favorecen la disminución del ataque de asma. Nosotros estamos promoviendo ahorita no es tratar enfermedades, sino estamos promoviendo es evitarlas. Y a través del uso de más zanahorias, más naranjas, más limones, más mandarinas, más brócoli, etc. Nosotros podemos tener una mejor salud. ¿Qué otro color del arcoiris se imaginan ahorita que pudiéramos hablar? Vamos a hablar, por ejemplo, del rojo de las fresas, del rojo de algunas vallas. Las frutas y los vegetales que contienen color rojo tienen muchas antocianinas. Y las antocianinas van a ayudar a promover la formación de buenos tejidos, a proteger nuestro ADN, que es esa sustancia que hace que el núcleo de la célula forme todo lo que la célula necesita para que la célula esté bien buena y bien sana. ¿Hay más cosas? Tenemos muchas cosas más. Hay mucho en el arcoiris de donde poder sacarle provecho. El arcoiris de nuestra alimentación, vegetales y frutas de distintos colores que promueven nuestra salud. En un rato vamos a estar hablando de otros fitonutrientes del arcoiris. Volvemos en un segundo. Volvemos en un segundo.